Luego de la exitoso certamen de presentación y desfile denominado Puno Moda 2015, las artesanas seleccionadas o ganadoras vienen alistando sus prendas para que sean exportadas a Estados Unidos y Asia. Bajo la orientación, apoyo y capacitación del proyecto Artesanía de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, un grupo de artesanas puneñas última detalles para exportar sus prendas de artesanía. Con este fin pasaron una serie de pruebas de calidad. Buenos días, soy Aldo Valero Aquice, actual jefe de proyecto Artesanía de la Dirección de la Dirección Regional de la Dirección Regional de la Dirección Regional de la Dirección Señor Aldo, ¿dónde nos encontramos y qué se va a realizar en este momento? En este momento estamos en Salcedo, en las instalaciones de Dirección de la Dirección de la Dirección para hacer un trabajo de vaporización y control de calidad y elaboración de ficha técnica para el primer envío que se va a realizar como resultado de la participación en la feria internacional Perú Moda. ¿Cuánto tiempo se ha ido trabajando y en qué fase nos encontramos? Bueno, nosotros estamos ahorita en la etapa de post Perú Moda. Uno de los resultados es que los artesanos que han participado en la ciudad de Lima el mes de mayo, los días 27 y 28 de mayo, han tenido la posibilidad de contactarse y realizar negociaciones comerciales con empresas del extranjero y del Perú. Y es la razón por la cual estamos el día de hoy para hacer un primer envío. En realidad es un envío de una muestra que es nuestra prueba de fuego para todos los integrantes del proyecto y los artesanos de la región de Puno. Y es por eso que hoy día vamos a hacer el pesaje, ficha técnica, vaporización y control de calidad. ¿Y en caso de que acepten esto y aprueben este envío? Si cumplimos con los requisitos exigidos por la empresa que nos está solicitando el pedido, se nos va a hacer un segundo pedido y que de a poquitos. Ahora estamos enviando cinco prendas de cada modelo de chalina y cinco también de cada vestido en diferentes tallas, small, mediano y large. Si es aceptado, de acuerdo a las exigencias que nos exige, se van a venir más pedidos y deseamos que esto sea una puerta para todos los artesanos que han sido beneficiados por el proyecto de artesanía y sea una oportunidad de poder tener negociaciones. Coméntanos, ¿con quién se encuentra en estos momentos? Ahorita estamos con una artesana de platería, la señora Marcela. Ella ha sido beneficiada del proyecto. Primero, ellos han sido capacitados en lo que es tejido a mano. Han tenido todo un proceso de capacitación. Posterior a ello, Marcela ha sido una artesana preseleccionada. Nosotros, antes de participar en Perú Moda, hemos hecho un trabajo de preselección. Han venido 33 artesanos a la ciudad de Puno de toda la región, de Ñuño, Amacuzani, Santa Lucía, Ilave, Juli, Platería, Acuera, de mismo Puno, de los cuales 10 artesanos han sido seleccionados para participar en Perú Moda y una de los artesanos es la señora Marcela y una de sus prendas, de la cual hoy día vamos a trabajar, ha sido motivo de pedido de una empresa internacional y es por eso que ahora nos está acompañando Marcela. Una de las pruebas más exigentes para medir la calidad de estas prendas consiste en la vaporización, elaboración de la ficha técnica. A este procedimiento se llama la prueba de fuego. Solo si cumplen con estos requisitos, serán consideradas para un segundo pedido y así, poco a poco, garantizar su presencia en el mercado internacional. Las artesanas son conscientes de estas posibilidades. Todo este pedido se hace en base a una ficha técnica que se ha elaborado, que Marcela ahora nos va a explicar. Ya, el ancho tiene que pesar 150, no, largo total es 150, ancho es 25 centímetros, peso total es 223 gramos, sí. ¿Sí está de acuerdo a la ficha técnica? Sí. ¿Entonces sí está listo para enviar, para ser enviado? Sí. ¿Ya está listo para enviar? ¿Para embalaje? ¿Los productos están aprobados? Sí, están aprobados. ¿Los dos están aprobados? Sí. ¿Y lo mismo va a ocurrir con todas las prendas? Sí. ¿Con todas las prendas? Sí. ¿Tiene que pasar el mismo proceso? ¿Cuánto dura más o menos todo el proceso? Sí. Más o menos dura entre ocho minutos a diez minutos por prenda. ¿Y cuál es el siguiente paso después de este? Hacemos el embalaje y hay que enviar a volver a ocurrir. ¿No? Sí. Falta el embolsado. Etiquetado falta rápido. Ah, etiquetado. Ah, etiquetado falta. El embolsado y ya se envía la prenda. ¿Cómo se siente con esta experiencia? Yo, con esta, es mi primera experiencia como para ir a Perú Moda, también para como diseño de prendas, cuando hemos estado los quince días aquí capacitándonos, haciendo las prendas también. ¿Qué prendas se van a enviar? ¿Qué prendas ha realizado usted específicamente? Ahora hemos realizado las prendas que han venido como muestra, las chalinas. ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo duró? ¿En cuánto tiempo lo pudo realizar? Una chalina. Sí. Una chalina era doce horas. Doce horas, wow. Sí. ¿De qué material está hecho? Es material cien por ciento alpaca. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Luzmila. ¿Cómo se siente con esta experiencia? Un poco emocionada, contenta, feliz por captar a una clienta y espero que lleguen los pedidos que vamos a enviar ahora, como dice el licenciado. ¿Eso fue largo? Sí. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena sacrificarse también. ¿Qué prendas has preparado tú? Chalina también. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Doce horas, como decía mi compañera igual. ¿Y ese es un material? Sí, sacrificado, sí. ¿Cuántas unidades se ve en mí? Cinco unidades de cada diseño que hemos hecho de las muestras. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Este tipo de trabajo es destacable, pues se trata de exportar a otros países el producto de la creatividad y la excelente mano de obra de nuestras artesanas. Esto de la participación en Perú Moda realmente es un proceso lento, que es pues prácticamente el resultado de varios años de trabajo, que estamos en una etapa final, que es una etapa prácticamente de prueba de fuego, porque uno tiene el contacto con el empresario, mostrarles las prendas que se ha desarrollado, ha sido pues un trabajo arduo de dos semanas realizadas aquí en la ciudad de Puno y los tres días de participación en la Feria Perú Moda. Ahora estamos en un post Perú Moda realizando muestras de envío para dos empresas. Aún hay otras muestras todavía que se tienen que trabajar, que es para el mes de agosto y para el mes de octubre. Entonces es un proceso que conlleva mucho tiempo, paciencia y sobre todo el arte de las hermanas artesanas de la región de Puno, que pues está logrando convencer a las empresas de otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia también. Tropos de la compañía. Tropos de la compañía. Adiós.